un pueblo humilde emerge de una era de oscuridad con poco más que ambiciones inicia una búsqueda de nobleza, oro e imperio y termina conduciendo a Europa a la más esplendorosa era de descubrimientos que haya conocido el palacio real de Sintra en Portugal un monumento a la audacia de una nación un monumento a la audiencia la costa de Portugal el extremo de Europa y hasta el siglo XIV la frontera del mundo conocido desde esta tierra y durante más de 150 años reyes y reinas, príncipes y exploradores se aventuraron en el mundo existente más allá de sus fronteras la suya fue una gran era de descubrimientos y un lugar llamado el palacio real de Sintra surgió en su centro ubicado sobre una colina en el sur de Portugal este monumento imperial de piedra arenisca y mosaicos de arcilla marca el auge y caída del primer imperio que circunnavegó el globo terráqueo más de seis siglos de desgaste y la acción del clima han opacado el lustre de Sintra pero el tiempo no ha empañado su epopeya que tuvo sus inicios al igual que el palacio en los días más oscuros y difíciles de Portugal en 1385 esta tierra empobrecida surgió de la guerra civil con un nuevo y valiente rey Juan de Abís al lado de su joven esposa Filipa él se propuso dejar atrás siglos de matanzas y establecer un reino que rivalizara con cualquier otro en Europa estableció su corte en Lisboa pero el palacio donde pasaría la mayor parte de su reinado pronto sería edificado en el oeste en la región montañosa de Sintra refrescada por la brisa del océano y calentada por el sol constante Sintra es reconocida como la tierra de antiguos reyes los moros invasores llegaron a esta región desde los desiertos del norte de África en el siglo VIII aquí construyeron un bastión para el islam y reinaron hasta que las fuerzas cristianas los expulsaron de estas colinas en 1147 bajo sus ruinas la influencia de los moros permanece en el palacio que el rey Juan comienza a construir su estructura se edifica con la ayuda de artesanos mudéjares descendientes de los muros un complejo de más de 60 habitaciones refleja la reverencia que sentían sus antepasados por los espacios abiertos y el agua los estanques artificiales los patios y las palmeras estilizadas que adornan los tejados se mezclan con elementos góticos como el arco ojival para dar forma al estilo mudéjar pero algunos aspectos son característicamente portugueses las chimeneas cónicas en Portugal su tamaño corresponde a la categoría de la casa sobre la cual se eleva con una altura de más de 30 metros sobre el palacio las chimeneas reales de Sintra son las más altas en la región pero el rey Juan y la reina Filipa no se conforman solamente con el respeto regional en el interior del palacio hacen planes para el día en que la casa real de Abís sea la más renombrada de Europa Filipa toma el mando la habitación más grande del palacio el salón de los cisnes muestra el linaje de su familia es hija de la noble casa de Lancaster en Inglaterra y se dice que el cisne es un emblema de su ilustre origen ella espera que sus antecedentes aporten gracia y nobleza a su nuevo país que hasta ese momento había sido el patito feo de Europa en su propio hogar la reina espera implantar nuevas normas para Portugal la cocina de Sintra tiene todo lo que requiere una casa real incluyendo las nuevas especias de oriente pero el costo de transportarlas hasta el extremo de Europa hace que las especias sean demasiado costosas para el resto de Portugal la población prescinde de ellas y se conforma con carne hervida y vegetales pero la importancia de las especias es mucho más que una cuestión de sabor el comercio de especias aporta riquezas y transforma naciones en toda Europa el refinamiento no llega fácilmente al palacio real de Sintra los problemas comienzan en la cima se dice que al rey le gustan las damas para la reina su fidelidad está más allá de toda duda pero un día ella sigue el ruido de unos murmullos y descubre a su esposo con una de sus doncellas en la misma habitación el rey recibe una lección de discreción la habitación llega a ser conocida como el salón de las hurracas porque en su techo se pintaron 137 de estas aves una por cada dama de la corte en sus picos sostienen el lema del rey por bem para el bien una virtud que corre peligro si él insiste en sus devaneos la reina tiene grandes esperanzas en la formación de sus hijos les narra historias del rey Arturo y las cruzadas con su búsqueda de honor y gloria las leyendas influyen profundamente en uno de los príncipes su nombre es Enrique y algún día será llamado el navegante el palacio nutre su creciente pasión para el príncipe las fuentes moriscas y los azulejos islámicos no son solo motivos decorativos sino recordatorios de la humillación de sus antecesores a manos de los infieles ni siquiera su fe permanece libre de los moros los patrones geométricos islámicos tallados en madera de robli castaño decoran la capilla del palacio las palomas del islam cubren los muros en el ábside cristiano en el mundo morisco también son un símbolo de paz entre los hombres pero el romance de Enrique con las cruzadas le impide ver el mensaje él no tendrá paz con los musulmanes él quiere venganza en 1412 en 1412 en 1412 Enrique convertido en un adulto le propone a su padre una nueva cruzada con la que ganará el respeto de toda la Europa cristiana en un patio de Sintra elabora un plan secreto un ataque a un lugar llamado Ceuta del otro lado de Gibraltar Ceuta es una fortaleza de piratas moros y una prisión para marinos cristianos después de dos años de planes la flota más grande en la historia portuguesa llega a la costa del norte de África al desembarcar se asemeja a una tormenta la guarnición es derrotada en medio de la matanza los portugueses se apoderan de una fortuna en oro y hacen prisioneros a los pocos moros sobrevivientes algunos de ellos son llevados a Sintra por Enrique los artesanos que se encuentran entre ellos son obligados a hacer reparaciones en el palacio esta vez los artesanos mudéjares portugueses se hacen a un lado para observar el trabajo de los moros quienes añaden un nuevo brillo al palacio en un caleidoscopio de color y diseño islámico pero la victoria de Ceuta logra algo más que la remodelación de Sintra el vislumbre del oro de Ceuta un botín que Enrique supone proviene de la India incita nuevas ambiciones encontrar una ruta marítima al oriente para 1435 el príncipe Enrique ha enviado en promedio una expedición al año hacia lo desconocido a los 38 años los descubrimientos son la vida del príncipe él ha renunciado al matrimonio y usa un silicio para no flaquear en su misión a pesar de su dedicación su proyecto parece ser un fracaso solo unos cuantos barcos regresan pero el príncipe jamás será víctima del mar ya que jamás se une a sus expediciones en vez de eso estudia los informes de los capitanes que regresan finalmente él diseña mejores barcos y cartas de navegación su éxito hace al príncipe merecedor del nombre el navegante por una serie de descubrimientos que podrían cubrir los muros del salón de los vientos del palacio en 1419 la isla de Madeira en 1427 las Azores y en 1434 el cabo bojador en África con el tiempo sus barcos regresan con pieles de foca marfil y esclavos pero a pesar del rico botín el gran premio aún elude al príncipe Enrique una ruta a la India durante la mayor parte de la vida de Enrique la costa africana aleja a sus barcos hacia el suroeste jamás al este entonces en 1440 la costa cambia de rumbo India parece estar al alcance de Enrique pero no llegará a ella en 1460 con el descubrimiento de Sierra Leona muere Enrique el navegante la luz y el espíritu de la gran era de descubrimientos En 1488 Sintra recibe la noticia de que el extremo sur de África ha sido rodeado el rey que se beneficiaría de esta noticia se llama Manuel quien finalmente será conocido como Manuel el afortunado ya que la recompensa de generaciones de exploración caerá sobre su regazo Finalmente el 20 de mayo de 1498 83 años de exploración llegan a su culminación la India con sus barcos y su pericia para navegar Portugal asegura un monopolio comercial con las riquezas del subcontinente pronto Portugal se aventura hasta los confines de la tierra estableciendo un imperio comercial que se extiende desde Brasil hasta China como consecuencia especias y mercancías exóticas inunda Portugal en esta edad de oro florecen el arte la literatura y la música así como un estilo arquitectónico característico de Portugal sus extraordinarias decoraciones y molduras aparecen por todo el palacio su inspiración la conquista del mar por parte de Portugal su creador el rey Manuel en persona el estilo el estilo llamado Manuelino combina elementos barrocos góticos y moriscos con nuevas imágenes de los años de Portugal en el mar cuerdas conchas y hasta monstruos marinos inspiran el nuevo diseño que adorna pedestales portales y ventanas por todo el palacio el estilo el estilo Manuelino se convierte en el estilo del día se difunde en la región y llega a su esplendor con la torre de Belén en Lisboa que domina un muelle desde donde zarpan los barcos exploradores es el monumento de Manuel a Portugal en su apogeo una era de buena fortuna que parece no tener fin en 1521 Portugal se encuentra en la cima del mundo para exhibir la realización de las ambiciones de sus antecesores el rey Manuel corona el palacio con una magnífica estructura la torre de Meca en su interior se encuentra el salón de las crestas la habitación bajo un domo de castaño y oro de hoja está rodeada de mosaicos ilustrados que contienen todos los sueños y aspiraciones de la casa de Abís las paredes muestran a la familia real descansando una visión que habría sido inconcebible para el rey Juan y la reina Filipa en los difíciles días de la dinastía en el techo 80 escudos de armas individuales el registro de la floreciente nobleza del reino portugués son los orgullosos ciudadanos de una nación que dejó de ser la más pobre de Europa para transformarse en la más rica del mundo pero cuando el salón es terminado en 1521 muere Manuel el afortunado y la fortuna parece irse con él pronto el palacio real como el imperio mismo comienza a adoptar para Portugal un simbolismo más oscuro de excesos y desorden a causa de las construcciones del rey Manuel Portugal está en bancarrota aunque audaces los dirigentes del país demuestran ser malos administradores y peores negociantes otras naciones europeas apresuran la decadencia de Portugal igualando su pericia en el mar y superando su comercio las dificultades también abruman a la casa de Abis la que alguna vez fuera una vigorosa sangre real está diluyéndose en 1557 el trono cae en manos de un heredero dudoso y distante un joven príncipe llamado Sebastián él intenta revivir el espíritu del rey Juan y Enrique el navegante con otro ataque a la turbulenta Ceuta pero la historia no se repite Sebastián no solo pierde la batalla en el norte de África sino que pierde la vida el palacio real de Sintra jamás volvería a ser un centro de descubrimientos y conquistas lentamente se convierte en una religia en la tierra de antiguos reyes pero su marca en el mundo persiste el palacio real de Sintra donde alguna vez un humilde reino albergara sueños y ambiciones y se atreviera a aventurarse en lo desconocido de Sintra de Sintra de Sintra de Sintra de Sintra